Si has sido lo bastante afortunado de haber vivido en París de joven, Ernest Hemingway escribió antes de morir, entonces vayas donde vayas durante el resto de tu vida, irá contigo, porque París es una fiesta movible. En las condiciones resultantes de la Primera Guerra Mundial, Hemingway y otros jóvenes artistas y escritores desilusionados acudieron a París en busca de libertad artística. Un lugar inmemorial de inspiración, el París de los años 20, era una ciudad sin par en su convergencia de energía creativa. Poetas y novelistas expatriados como Ezra Pound y James Joyce trabajaban para reinventar la forma literaria. Scott Fitzgerald creaba una voz para la nueva era del jazz, mientras que Ernest Hemingway iniciaba un estilo singular de prosa. La devota del arte y madrina de la literatura, Gertrude Stein, llamó a esta generación de pintores y escritores renegados, perdida. Sin raíces, innovadora, desafiando radicalmente las convenciones victorianas, esta generación perdida produciría con el tiempo la mayor concentración de arte y literatura del siglo XX. La generación perdida. Episodio 1 En vísperas de la Primera Guerra Mundial, los estudiantes americanos de literatura se sumergieron en la obra de los maestros europeos con la esperanza de descubrir su propia voz artística. Estos jóvenes escritores, como Malcolm Cowley, de la Universidad de Harvard, habían encontrado pocas directrices entre sus compatriotas. Cowley concluyó, los únicos autores a los que admirar eran extranjeros. Nos parecía a nosotros que América estaba por debajo del nivel de la gran ficción. Mientras Cowley anhelaba una experiencia americana digna de la ficción, del otro lado del Atlántico llegaba la seducción de los grandes acontecimientos a escala épica de autores como Zola y Tolstoy. La generación perdida era un grupo de escritores ante todo, de artistas en general, que fueron educados en los valores y virtudes de la cultura europea. Una cultura que, principalmente, existía en los libros. En la época de la Primera Guerra Mundial, cuando la mayoría de ellos estaba entrando en la edad adulta, de pronto sintieron como si fuera su misión ir a salvar la cultura. Debo servir, Archibald MacLeish escribió a su padre, si no, no soy tu hijo. MacLeish dejó a su mujer e hijos, sus estudios en Harvard y una prometedora carrera en leyes para unirse al esfuerzo de la guerra. Archie no necesitaba ir a ningún sitio, pero sintió la llamada y se fue a servir a su país contra la horrible gente del otro lado. Así que se apuntó a la unidad de ambulancias de Yale. Las divisiones de ambulancias en toda Francia e Italia eran como cursos extensivos universitarios para una generación de escritores, escribió Cowley. Nos suministraban una comida bastante buena, una ocupación agradable, permisos a París y uniformes con los que nos admitían en los mejores hoteles. El voluntario John Dos Pasos era un producto de la Escuela Preparatoria de Nueva Inglaterra y los intelectuales de Harvard. Nacido en Chicago, Illinois, pasó la mayor parte de su infancia en Bruselas y viajando por Europa con su familia, pero anhelaba experimentar el mundo exterior de su vida privilegiada. Dos Pasos encontró un espíritu afín cuando su camino se cruzó con el de Ernest Hemingway, un adolescente turbulento que se unió a la unidad de ambulancias de la Cruz Roja para escapar a su educación del Medio Oeste. El servicio de ambulancias era su modo de entrar en acción, escribió Dos Pasos, antes de que todo se ponga panza arriba. Se ofrecieron voluntarios en varias rutas y de ese modo vieron lo peor de la Primera Guerra Mundial. Vieron una Europa que había sido destruida. El laberinto de la pasión, las trincheras, gente que estaba desfigurada por armas químicas, gas mostaza. Y vieron a personas siendo asesinadas por ametralladoras, enviar a la caballería contra los tanques. En Verdun, John Dos Pasos vio innumerables muertos y heridos en una batalla de poca importancia estratégica. En combate, el teniente Archibald MacLeish recordó a sus hombres la promesa del presidente Woodrow Wilson, mantener el mundo a salvo para la democracia. MacLeish estaba dispuesto a hacer el sacrificio definitivo. Él se salvó, pero su hermano no. Y encontraron su cadáver en una granja de Bélgica, unos tres meses después de la guerra. Estaba atumbado con el uniforme puesto. Ahí estaba, y eso destruyó a Archie. Fue una generación la que se perdió en la matanza de la Primera Guerra Mundial. Aquellos que partieron a ver la Europa de sus valorados libros fueron testigos de su destrucción. Con el armisticio, el 11 de noviembre de 1918, los hijos de América regresaron como hombres. El presidente Wilson intentó mantener la promesa por la que lucharon. Imaginaba a América entre una liga de naciones, impulsando a través de la innovación y la industria los medios de la paz futura. Pero América se conformó con mantener su prosperidad en casa. Había una tendencia a retroceder y a creer que América, los Estados Unidos, eran realmente la sede de todo lo que era bueno. y todo lo demás tenía que ser excluido. Hubo una reacción aislacionista a la guerra. No quisieron unirse a la Liga de Naciones. El idealista MacLeish quedó conmocionado ante la negativa del Senado de unirse a la Liga de Naciones. Lo que vino después del fracaso de la Liga de Naciones y el retorno de lo banal, por decirlo así, le llenó de una auténtica furia. Y creo que fue lo mismo para Ernest y para Dos Pasos, un sentimiento de traición de que esta terrible y sangrienta guerra no había solucionado una maldita cosa. En los años 20 en los Estados Unidos había una cultura que comenzó a ser reprimida en varios aspectos. Estaba la expansión del Ku Klux Klan que empieza su migración hacia el norte. Estaba el movimiento antitrabajo que operaba para reprimir las huelgas. Pero también era el principio de la prohibición. Estos son los tiempos en que el país estaba dirigido por Warren Harding o Calvin Coolidge cuando los negocios de América eran negocios. Cuando comenzaron los rugientes 20, beber licor de contrabando en tabernas clandestinas no era el único modo de conseguir emociones baratas. Estaba en la bolsa que permitía a un país apostar su futuro vendiendo al descubierto y provocando el alza rápida. Mientras el país competía para hacer fortuna el entretenimiento estaba bien pero podía desperdiciarse poco tiempo en el arte. Es un país que se canta a sí mismo canciones como Sí, no tenemos plátanos. Y se emociona mucho porque la gente vaya a sentarse en astas de banderas. A la vista de esto este grupo se volvió progresivamente más desencantado. Ernest Hemingway volvió a América con historias de combates de romance en Milán con una preciosa enfermera. Pero después de contar las historias Hemingway se encontró de nuevo en la realidad estancada de Oak Park Illinois. La diferencia de mundos le dejó perdido en una confusión de falta de propósito y sus padres le echaron de casa hasta que encontrara su camino. Volvieron a América después de la guerra muy desilusionados muy confusos. Todos deambularon por sus propios territorios y descubrieron que nadie entendía realmente lo que habían experimentado. Nadie entendía quiénes eran. A los 17 estábamos desilusionados y abatidos. Habíamos llegado a cuestionar casi todo lo que nos habían enseñado en casa y en la escuela. Mirando hacia atrás sentía que todo nuestro entrenamiento estaba dirigido involuntariamente a destruir cualquier raíz que tuviéramos en el suelo. A erradicar nuestras peculiaridades locales y regionales. A hacer de nosotros ciudadanos sin hogar del mundo. Como antiguo director de Harvard Law Review, Archibald McLeese volvió de la guerra para empezar su carrera en leyes. Tenía una familia y una floreciente carrera pero poco tiempo para dedicarlo a su deseo de escribir poesía. Caminando a casa una fría noche de febrero por las calles de Boston, McLeese recordó los sueños de sus días de universidad. para cuando llegó a casa era muy tarde y Ada probablemente se lo reprochó. Hablaron toda la noche y él dijo mira, tengo que hacer lo que siento que es mi vocación. La vocación era muy importante para él y su vocación él sentía que era escribir poesía. A la mañana siguiente McLeese entró en su bufete de abogados con su decisión. Entró y allí estaban todos los socios antiguos del bufete de abogados esperando y el señor Chowd estaba a punto de ofrecerle ser socio y él dijo lo siento señor no puedo aceptar abandono el bufete tuvo la prudencia de no decir en ese momento voy a ser poeta. Mantener a una familia con la poesía era una imposibilidad consagrada en América pero rumores del otro lado del mar llegaron hasta McLeese en París todo podía pasar y era barato su padre un escocés muy austero que le había ayudado en sus años de estudiante continuó adelante ayudándole en sus años en París después de todo el dólar era muy fuerte se podía vivir fácilmente con 100 dólares al mes en los años 20 y partieron dos niños una niñera Ada y Archie hacia París una generación que estallaba de pasión por crear siguió a McLeese para los estudiantes de las universidades prestigiosas la oportunidad de realizar y vivir su sueño era una tentación demasiado fuerte volvieron a llenar las maletas con ropas de civiles y volvieron a París para estancias que duraron meses y a veces años pero su intención siempre fue volver en buques de vapor con destino a Francia una multitud de americanos dejaron su país en busca de sus propias voces artísticas una generación perdida insegura de su futuro pero segura de que por alguna razón se encontraba en París París era como una explosión de luz cuando yo llegué allí había unos bulevares maravillosos el río Sena serpenteando por todas partes y las iglesias Notre Dame y la Saint-Chapelle y siempre pienso en la frase que Woodward escribió decía era algo para estar vivo y para ser joven era el mismo cielo y eso era París tiene que imaginarlo en París en los años 20 justo después de la primera guerra mundial hubo un cataclismo horrible casi toda una generación había sido aniquilada en la guerra y después de algo así hay un sentimiento tremendo de alivio es el reverso de la culpa de supervivencia es la celebración de la supervivencia el hombre abre los ojos echa un vistazo se relaja y redescubre la vida dominado por un deseo salvaje de bailar soltar presión gritar por fin estar derecho dar voces y despilfarrar describió el pintor Fernan Léger ser joven era enriquecedor si vivías en París y sobrevivías había una especie de enorme bocanada de alivio de ahora el mundo está a salvo y podemos glorificarnos en él y disfrutarlo y festejarlo en la década que siguió a la primera guerra mundial París explotaba de vida y este es el París de los bailes de artistas cada año donde todo rompían todas las reglas París en los años 20 era bohemia y nada representaba su espíritu libre como los infames bailes de artistas allí los juerguistas intentaban mantener el juicio y sus disfraces extravagantes puestos durante el curso de la noche había una increíble perversidad polimorfa en la vida social había aristócratas que daban enormes bailes de disfraces y la mitad de la gente iba travestida y la palabra es libertad libertad liberación haz lo que quieras y encuéntrate a ti mismo nadie te lo impedirá serás respetado hagas lo que hagas o no serás reprendido y esto para los americanos era todo un cambio Estaban Picasso Braque y Ledger reinventando cómo ver las cosas Estaban Stravinsky y Ravel reinventando la música Estaban Cocteau y Gertrude Stein reinventando la prosa Era un tiempo verdaderamente excitante para estar allí París estaba donde estaba el siglo XX comentó Gertrude Stein Muchos de los que representaron el siglo pasaron por su salón del 27 de la Rue de Fleur Estábamos en aquellos tiempos como yo los recuerdo constantemente viendo gente Stein recuerda así el final de la guerra John Dos Pasos Ernest Hemingway y una multitud de escritores americanos hicieron del salón de Stein una parada obligatoria de cultura conversación y una muestra de por qué vinieron a París Y por supuesto la novia de Gertrude Stein Alice B. Toclas era una gran cocinera De recibir a los amigos de Gertrude en el París de vanguardia la compañera de toda la vida de Stein tenía mucha experiencia en el arte de entretener Había decidido que la forma de mantener contentos a los artistas era sentarlos enfrente de sus cuadros ellos nunca entendieron lo que estaba haciendo pero se sentaban allí sonriendo durante toda la comida porque estaban mirando su propia obra así Picabia estaba enfrente de un Picabia y Picasso estaba enfrente de un Picasso y así nunca se peneaban unos con otros todos estaban muy contentos Como invitados del salón de Gertrude Stein los quiénes quién del arte moderno estaban bien nutridos en arte e ideas Gertrude Stein es muy importante porque te gusten o no sus palabras influyó en todo el mundo Antes de convertirse en madrina de los expatriados la famosa vida de Gertrude Stein en París comenzó de forma más humilde En 1904 había dejado atrás América habiendo fracasado en la facultad de medicina Tuvo una depresión grave tuvo una relación amorosa desgraciada que la dejó debilitada Abandonó Nueva York abandonó América no tanto para buscar su libertad en París y explorar el mundo como para escapar de una situación muy dolorosa Gertrude se mudó con su hermano Leo Stein al parecer el más importante coleccionista de arte moderno de primera época del siglo XX Ella y su hermano empezaron a coleccionar todos esos cuadros espeluznantes y muy ultramodernos antes que nadie y los tenían colgados desde el techo hasta el suelo en lo que ellos llamaban estilo barroco que era colocar un cuadro encima del otro y creo que los muebles eran muy anticuados estirados y de estilo victoriano que hacían un contraste completo con estos cuadros extraordinarios En las paredes del apartamento de Leo Stein retratos de Cezanne colgaban junto con los expresivos colores de Matisse Matisse frecuentaba la casa de los Stein y asistía a los salones del sábado donde se reunía con Georges Braque y otros pintores apoyados por Leo Los franceses tenían una tradición muy antigua del salón eran salones artísticos o estrictamente sociales o políticos Normalmente era una institución que giraba alrededor de una mujer que era lo bastante rica y tenía una casa lo bastante grande para poder recibir a mucha gente y luego elegía su día que sería un jueves y todo el mundo aparecía y se sentaba a charlar El último descubrimiento de su hermano fue un joven español llamado Picasso Gertrude observó un genio de magnitud muy considerable En Picasso Gertrude encontró un admirador y una inspiración para sus escritos experimentales A Gertrude Stein le interesaba mucho el cubismo a causa de Picasso y ella intentaba crear un equivalente verbal del cubismo en pintura Y su idea era que si hablaba solo de la superficie de una persona o un objeto estarías creando el cubismo verbal Y la llevó una especie de estilo como Si Picasso haría Picasso hizo Picasso todas estas repeticiones frases de conjuro La obra más conocida sería El retrato de Picasso de la Stein Después de 90 sesiones con Stein un exasperado Picasso dejó su retrato sin terminar exclamando Cuando te miro ya no te veo Por fin meses más tarde entregó a Stein su retrato terminado La famosa frase donde se dice que ella observó no se parece a mí y Picasso respondió lo hará Treinta años más tarde Stein escribió Es la única reproducción de mí que todavía es yo Nuestra imagen de ese salón es que es el comienzo del verdadero modernismo y por supuesto si ves la colección moderna del Museo Metropolitan ahora la primera imagen la primera imagen que ves absolutamente apropiada es el retrato de Picasso de Gertrude Stein Como centro literario para los americanos en París el salón de Stein solo fue sobrepasado por la librería en lengua inglesa del XII de la Guy de l'Odeon y era la librería de Sylvia Beach Shakespeare and Company y se convirtió en centro literario se convirtió en un cruce de caminos Sylvia Beach tenía un amor devoto por la literatura y por los que la escribían dejando su vida de hija de un ministro en América Beach abrió su librería después de servir como enfermera de la Cruz Roja en la guerra en Shakespeare and Company Beach prestaba a los escritores libros y dinero usaban su tienda como oficina de correos mientras iban navegando por la floreciente escena del París literario en una ciudad que celebraba la literatura una generación de escritores americanos se dispusieron a conquistar París simplemente recibí mi baño bautismal allí de pronto sentí que formaba parte de todo este nuevo movimiento yo había estado escribiendo antes de conocer todo esto pero sé que cambió mi escritura lo sé por supuesto no lo peleas perteneces a él y fluyes con la corriente antes sin embargo París era maravilloso viajeros que hablaban en todas las lenguas la fama era lo que querían en esa ciudad la fama también podían encontrarla allí arrebolada como una codorniz en el fresco amanecer vuela entre las estatuas desnudas y las oxiacantas en la luz plateada ríadas de artistas de todo el globo se establecieron en Montparnasse en la orilla izquierda del Sena Marcel Duchamp llamó a la convergencia la primera verdadera colonia internacional de artistas que hemos tenido el intercambio era increíble todos estaban comprometidos con el arte al menos en los círculos en los que mis padres se movían y producía un efecto realmente extraordinario París estaba lleno de jóvenes de África de Europa del Este de Asia de suecos de noruegos de finlandeses de latinos recordaba Archival Maglis creo que es posible decir que sentían una especie de vacío la juventud de Europa había sido sacrificada entre los intelectuales como Tristan Tzara la muerte de una generación implicaba la muerte de la tradición en una serie de declaraciones públicas su movimiento Dada negó la existencia del arte en general a menudo en bromas de seguidores como el compositor Eric Satie una historia que recuerdo vagamente de él es que colocó muchos pósters para una gran representación que iba a tener lugar y por supuesto todos fueron al teatro estaba oscuro estaba cerrado era una broma de él fue una representación que nunca olvidaron liberados de la tradición los artistas en París buscaron un nuevo comienzo hazlo nuevo declaró el poeta americano Ezra Pound creo que había un sentimiento de bueno cualquier cosa que intentaras hacer muy bien podría convertirse en un nuevo campo de expresión el buen arte no puede ser inmoral Pound escribió por buen arte quiero decir el arte que resiste a los verdaderos espectadores me refiero al arte que es más preciso desde principios a últimos de los años 20 cuando la vanguardia estaba en el aire todo el mundo quería estar a la moda todos querían ser modernos pero nadie sabía cómo serlo y personas que tenían una tremenda confianza en sí mismos como Pound y una vasta cultura como Pound eran idóneos para liberar al resto de la manada el excéntrico Ezra Pound llegó a París en 1920 y rápidamente se convirtió en líder del modernismo literario a Pound lo describieron como un filósofo en la encrucijada de la llaneza con la campechanía nacido en Hayley Idaho se matriculó en la universidad a la edad de 15 años con el deseo de descubrir qué se ha escrito qué es lo mejor de todo en tantas lenguas como pueda aprender estaba interesado sobre todo en la traducción tradujo a los trovadores franceses al inglés tradujo los grandes poemas de China de las dinastías Tan y Sun al inglés aprendió chino estaba interesado en la poesía egipcia aprendió a testifrar jeroglíficos para poder traducirlos tenía una enorme sed que lo abarcaba todo por la cultura mundial un individuo muy nervioso e inquieto que hablaba lento y pesado llevaba una chaqueta de terciopelo negro y barba de chivo Pound se convirtió en una de las figuras más reconocibles del París literario por supuesto Edra Pound es tremendamente famoso no sólo como poeta sino como una especie de padrino de la tierra baldía de T.S. Eliot porque la tachó hasta darle una forma rigurosamente estricta con imágenes inolvidables de un hundido río Ganga las ciudades caídas de Europa y los soldados muertos cruzando el puente de Londres la tierra baldía evocaba el vacío sentido por una generación en la resaca de la guerra era una generación perdida y estaban creando arte en una especie de vacío creo y a menudo como una especie de silbido en la oscuridad para los escritores americanos en París el poema de T.S. Eliot fue la prueba de que la gran literatura podía provenir de entre los suyos la obra maestra moderna había sido creada por alguien del medio oeste viviendo en París felicidades maldito me atormentan las siete envidias declaró Pound después de leer el poema de Eliot dio una respuesta similar después de terminar un capítulo de otro de sus descubrimientos bien señor Joyce creo que es un maldito buen escritor eso es lo que creo después de siete años de días de diez horas y sus ojos afectados por un ataque debilitante de glaucoma el irlandés James Joyce estaba a punto de terminar su colosal novela Ulises sin embargo este manuscrito tan esperado fue excluido en efecto de las editoriales americanas cuando un tribunal de Nueva York juzgó un capítulo obsceno al no encontrar editoriales comerciales dispuestas a aceptar el riesgo Joyce con ilusión aceptó la oferta de Sylvia Beach de publicar Ulises a través de Shakespeare and Company le daré todo lo que pueda escribió Beach a un financiero está en manos de quienes queremos que el libro más importante de hoy se publique acudir en ayuda de su autor financiar la tarea puso constante presión en la pequeña librería de Beach a pesar de los cuantiosos aportes personales de Joyce cuando se acabaron los fondos para terminar de imprimir el libro Beach cobró la entrada para una lectura en público de Ulises y su corazón latía como loco y si dije si lo haré si fervientes aplausos de más de 250 de los literatos parisinos siguieron a cada sección leída esa noche comprendieron igual que Beach que el hombre que se sonrojaba ante ellos había cambiado el curso de la ficción moderna oh él era pobre oscuro nadie había oído hablar de él arrollado en el suelo en el suelo con dolor en los ojos y encontró la fama lo hizo Ulises libro sagrado publicado para cada persona viva en la tierra y que se hizo de él se hizo famoso metiendo copias de contrabando en América como las obras completas de William Shakespeare Sylvia Beach colocó con orgullo su propia copia del Ulises en el escaparate de Shakespeare and Company un cliente la vio expuesta como la bandera de la libertad en la orilla izquierda otro cliente se sintió atraído por las fotografías de T.S. Elliot S. Rapaun y otros autores que llenaban las paredes de su librería las fotografías parecían todas fotos instantáneas e incluso los autores fallecidos parecían como si realmente estuvieran vivos un recién llegado a París y a su oficio el joven Ernest Hemingway tenía poca idea de que su foto colgaría un día entre ellas Sherwood Anderson estaba en una fiesta en Chicago cuando atrajo la atención del periodista Ernest Hemingway con historias sobre la vida en París Hemingway conocía bien el nombre de Anderson el escritor publicitario de éxito convertido en novelista había escrito Weinsburg, Ohio una novela aclamada como un clásico americano inspiró al vehemente Hemingway a buscar una nueva vida en París le aconsejó sobre dónde alojarse qué comer y a quién conocer Anderson escribió cartas a amigos en la vanguardia parisina presentando a Hemingway como un joven de gran talento y en 1921 Hemingway y su nueva esposa Hadley partieron a París ansioso por establecer sus conexiones literarias Hemingway llevó su primera carta a Sylvia Beach en aquellos tiempos no había dinero para comprar libros tomaba prestados libros de la librería de alquiler Shakespeare and Company en una fría calle barrila por el viento había una cálida y alegre tienda con una gran estufa en invierno mesas y baldas de libros libros nuevos en el escaparate y fotografías en la pared de escritores famosos ambos muertos y vivos en las estanterías de Shakespeare and Company los ojos de Hemingway se abrieron a la gran literatura a través de una lectura voraz de D.H. Lawrence Chekhov y los novelistas rusos recordaba que en Dostoyevsky había cosas tan verdaderas que te cambiaban mientras las leías y Guerra y Paz de Tolstoy dejaban el libro de Stephen Crane sobre la guerra civil como la brillante imaginación de un chico enfermo que nunca ha visto la guerra haber descubierto todo este nuevo mundo de libros con tiempo para leer en una ciudad como París donde había un modo de vivir bien y trabajar sin importar lo pobre que fueras era como si te hubieran dado un gran tesoro la segunda carta de presentación de Hemingway fue para un poeta cuya obra estaba expuesta muy a la vista en las baldas de Shakespeare and Company su primera impresión de Efra Pound fue la de un bohemio pomposo pero en una muestra de control Hemingway retuvo su comentario en favor de una amistad cuando llegó a Francia Hemingway tenía más inclinación por ser poeta que novelista y así sus primeros escritos eran poesía una poesía no muy buena Ezra era brutalmente honesto en su relación con estas personas y fue él quien disuadió a Hemingway de escribir más poesía y de que escribiera la prosa con Pound Hemingway aprendió las reglas de la literatura encontró a un editor para sus historias y le enseñó que al escribir desconfiara de los adjetivos y al leer lo hiciera en francés para serte sincero le dijo a Hemingway nunca he leído a los rusos a cambio de sus servicios Hemingway enseñó a Pound a boxear observando como adelanta la barbilla y tiene la gracia general de una cigala Pound sería siempre mejor escritor que boxeador su propia escritura cuando le salía bien era tan perfecta él era tan sincero en sus errores le entusiasmaban tanto sus errores y era tan bueno con la gente que siempre pensaba en él como una especie de santo también era irascible pero tal vez lo hayan sido muchos santos Hemingway solía decir que Pound tenía un 50% de razón cuando tenía razón la tenía toda cuando no la tenía estaba tan lejos que se veía fácilmente y rápidamente Hemingway comprendió que había otra persona que era responsable de la obra de escritores jóvenes que estaba en lo cierto casi todo el tiempo y esa persona era Hertrude Stein Armado con su última carta de presentación Ernest Hemingway llegó al 27 de la Guy de Fleur para encontrarla una de las mejores salas en el mejor museo tuvo una impresión similar de sus ocupantes la señorita la señorita Stein era muy grande pero no alta y tenía una estructura pesada como una campesina tenía unos ojos preciosos y un fuerte rostro judío alemán Gertrude Stein tenía un enorme magnetismo era como la roca de Gibraltar ves la enorme fuerza de su cuerpo de su enorme cabeza que era como la cabeza de un emperador romano y oyes el timbre de su voz en grabaciones creo que tenía una presencia magnífica Stein escribió que le gustaba la charla de Hemingway y sus apasionadamente interesados ojos como en su relación con Picasso Stein disfrutó en su papel de mentora de un artista más joven ella evaluaba sus cuentos cortos y juzgó su novela inconclusa sobre la guerra y le dijo empieza de nuevo y concéntrate esta vez y creo que lo decía en los dos sentidos de la palabra en hacerla más concentrada y en prestar más atención a lo que estaba haciendo y él comprendió que podía aprender de ella y ella vigilaba su talento sabía que era un hombre con talento estaba muy claro para ella Stein convenció a Hemingway para que se dedicara a tiempo completo a escribir literatura diciéndole si sigues haciendo trabajo periodístico nunca verás cosas solo verás palabras al avanzar su relación Stein criticaba el estilo de vida de Hemingway y sus amigos ella no podía entender los excesos de una generación dada a frecuentar cafés y como dijo ella bebiendo hasta morir después de una conversación sobre el asunto con el director de un hotel Gertrude Stein concluyó que cada hombre se hace civilizado entre la edad de 18 y 25 si no pasa por una experiencia civilizadora en esa época de su vida no será un hombre civilizado y los hombres que fueron a la guerra con 18 años se perdieron el periodo de civilización nunca podrían ser civilizados eran una generación perdida beben, juegan van aquí van allá no saben a dónde van no saben lo que están haciendo se corren grandes fuerzas pero sin dirección y sin objetivo eso es lo que sois eso es lo que sois todos dijo la señorita Stein todos vosotros jóvenes que servisteis en la guerra sois una generación perdida el café du dom el café rotón la closerie de Lila el Deux Magot ibas a un café te sentabas allí y hablabas pensabas escuchabas conversaciones y había cierta electricidad en el aire de los muchos cafés que salpicaban la orilla izquierda de París Ernest Hemingway prefería la closerie de Lila su oficina adoptada para escribir era un café agradable cálido y amistoso yo colgaba mi vieja gabardina en el perchero para que se secara colocaba mi sombrero usado y desgastado sobre el banco y pedía un café con leche el camarero lo servía yo sacaba un cuaderno del bolsillo de la chaqueta y un lápiz y comenzaba a escribir creo que la gente pasaba una enorme cantidad de tiempo en los cafés en parte porque los apartamentos tenían mala calefacción y mala iluminación así que todos iban a estos grandes cafés porque tenían buena calefacción en invierno siempre había mucha luz y por el precio de una taza de café o un brandy podías estar allí todo el día a lo largo de la mañana hasta la tarde Hemingway escribía sus cuentos cortos perdiéndose a sí mismo en los mundos que había conocido en América Hemingway cuando llegó a ser escritor era enormemente disciplinado se imponía a sí mismo un periodo de tiempo y escribía y escribía se desconectaba del mundo después de escribir una historia siempre me quedaba vacío triste y feliz como si hubiera hecho el amor estaba seguro de que era una historia muy buena aunque no supiera verdaderamente como de buena hasta que no la leía al día siguiente Hemingway encontró París la ciudad mejor organizada que hay para que un escritor escriba ofreciendo suficientes distracciones para mantener su mente fuera del trabajo al final del día como Virgil Thompson dijo una vez si voy a morir de hambre quiero morir de hambre donde la comida sea buena y París es un sitio maravilloso para vivir es la ciudad más bella del mundo es extrovertida cada esquina cada café huele a romance y no sólo por asociación es un buen lugar para morir de hambre o para ser pobre con otra gente joven el alto desempleo en Francia vedaba a los extranjeros cualquier ingreso local los expatriados a menudo dependían del apoyo de su familia en ultramar o de la impredecible venta de su arte para sobrevivir Hemingway planificaba sus rutas con cuidado para evitar la tentación el mejor sitio al que ir eran los jardines de Luxemburgo donde no veías ni olías nada de comer escribió a través de los jardines iba al museo Luxemburgo iba a ver los Manet Monet y Cezanne aprendí a entender a Cezanne mucho mejor cuando estaba hambriento y a ver de verdad cómo pintaba paisajes Hemingway escribió me preguntaba si él también estaba hambriento cuando pintaba cuando se tienen 25 años y eres un peso pesado natural saltarte una comida te deja muy hambriento pero también te agudiza todas las percepciones descubrí que muchas de las personas sobre las que escribía tenían apetitos voraces un gran gusto y deseo de comida y la mayoría de ellos estaban deseando tomarse una copa París ofrecía amplias oportunidades para hacerlo por las tardes los artistas esperaban el final de la luz y sus cafés con leche eran reemplazados por Bermud Absenta y Brandy se colocaban mesas fuera de los cafés y los habitantes de Montparnasse acudían a ellos al empezar la noche es un asunto muy solitario escribir la mayoría no puede escribir más de dos horas y tienen que salir y averiguar cómo les va a los otros escritores creo que llevó esta especie de vida en los cafés en los cafés Hemingway se unía a otros que habían acabado el trabajo del día para mejor o para peor recordaba que había modelos que habían trabajado y había pintores que habían trabajado hasta que desaparecía la luz había bebedores y personajes algunos de los cuales conocía y algunos eran sólo decoración había una sociedad de café con ello quiero decir un mundo en el que la gente no va a casa a comer la gente no iba a casa a llevar vidas privadas su vida privada era pública estaban en circulación permanente de café en café tanto si era en el Dom el Demagod o la Brasserie Lippe los artistas de Montparnasse se reunían a discutir los asuntos apremiantes de la era Man Ray debatía su realismo sobre Dada con André Breton Aaron Copland discutía la música de Lesis con Virgil Thompson o Ernest Hemingway polemizaba con John dos pasos sobre el bar Select contra el bar Dingo era como tener un salón podía recibir gente saludar arreglar citas quedar unos con otros a ciertas horas todo era muy agradable y muy sociable al principio Hemingway detestaba la vida bohemia del café la basura de Greenwich Village Nueva York ha sido separada y depositada en grandes cazos escribió al llegar puedes encontrar todo lo que estás buscando en la rotón excepto artistas serios había muchos de esos los colgados la gente que pretendía ser grandes escritores para la mayoría de la generación perdida el primero entre ellos era un escritor llamado Robert McCalmon sobre quien Archibald McCleys escribió el pareado prefiero tener que comer muertos al mon que pasar una noche con Robert McCalmon aunque Hemingway incluía a McCalmon en su lista de personajes inútiles no dejaba de reunirse con él para beber en el dingo McCalmon tenía interés por publicar la obra de Hemingway y a menudo era bueno para pagar la cuenta del bar creo que otra cosa era que en América había prohibición y a los escritores les gusta beber mucho al menos a los escritores de esa época desde luego que sí en Montparnasse el jockey se convirtió en una sensación repentina entre los americanos los juerguistas salían de limusinas y entraban en una pista de baile tan atestada que un cliente dijo que había visto a una jovencita bailar completamente desnuda mientras nadie más lo notaba Hemingway notó a otra mujer pero solo parcialmente era en pleno julio ella estaba bailando con un abrigo de pisol o un abrigo de piel con un soldado inglés de uniforme Ernest vio a esta preciosa mujer de color ébano y le pidió que bailara con él era Josephine Baker así se conocieron hacia el final de la noche cuando ya iban a dejar la pista de baile él dijo dime Josephine ¿por qué llevas un abrigo de visón? y ella contestó oh una chica tiene que ponerse algo se abrió el abrigo e iba desnuda París era el hogar de Le Negro Revue donde Josephine Baker hechizaba a la ciudad con su estilo único de interpretar el jazz negro americano saturaba los nightclubs del París de los años 20 entre los más populares estaba Le Select un club que ofrecía baile y entretenimiento hasta el amanecer y para los artistas que tambaleantes cruzaban las puertas del club a la luz del día había cafés con leche para sacudirse la noche y empezar otro día de trabajo en el café La Generación Perdida Episodio 2 Todo el que escribe está interesado en vivir dentro de él mismo para poder decir lo que hay dentro de él mismo por eso los escritores tienen que tener dos países al que pertenecen y en el que en realidad viven Uno siempre piensa en París y te imaginas a todas estas personas reuniéndose en la librería de Sylvia Beach o quedando en cafés sentados hablando como una especie de colectivo y Maglis dice que eso no era verdad que todos estaban ensimismados en lo que hacían En sus horas solitarias en la Biblioteca Nacional Archibald Maglis pudo conocer bien la soledad que su poesía requería Pasó tres años sin escribir nada en París pero leyendo leyendo todo lo que podía leyendo en inglés tan lejos como podía sin retornar a Beowulf Maglis estaba siguiendo el consejo de F. Rapaun a los americanos serios en cuanto a escribir poesía conocer la tradición literaria europea del derecho y del revés No estaban satisfechos con ser solo ellos mismos y con saber quiénes eran necesitaban saber qué había pasado antes y así tenemos personas como Archibald Maglis que aprendió a escribir poesía leyendo a Dante en una biblioteca de París Y entonces empezó a escribir con mucho cuidado en su propio estilo por lo que aunque vivía allí y obviamente fue influido por todo ello lo que surgió en la mayoría de los poemas era algo que era Archie no París En este poema titulado Grupo Familiar Maglis comenzó a reconciliarse con la muerte de su hermano Después del armisticio quiero decir las inundaciones las semanas sin una palabra Ese corral hundido está en Bélgica en alguna parte La figura sin rostro de espaldas un casco abrochado lleva lo que parecen alas de la marina Una sombra alargada se extiende por el estiércol sobre sus pies Sentían en cierto modo que si se sumergían en esta antigua civilización y al mismo tiempo participaban de esta energía y excitación que había en París con cuadros modernos y música moderna y literatura moderna todo empezando a burbujear ellos llegarían a algún sitio El poeta americano E.E. Cummings también viviendo en París se inspiró en la libertad del dadaísmo para inventar un nuevo sistema de puntuación mientras Hemingway buscaba material en el Antiguo Testamento Con cafés con leche en la Closerie de Lila Hemingway recitaba sus hallazgos a dos pasos Una generación fallece y otra generación nace También el sol sale y el sol se pone Viviendo de los derechos de su novela de los tiempos de la guerra Tres soldados John Dos Pasos entró y salió de París a lo largo de la década de los veinte Malcolm Cowley le recordaba como el mayor viajero en una generación de escritores errantes Cuando aparecía en París siempre estaba de camino a España o Rusia o Estambul o el desierto sirio El siempre errante dos pasos limitó su escritura a una sola ciudad americana encajando sus ideas políticas cada vez más radicales y su creencia en el hombre común en la esfera de acción de su novela Manhattan Transfer Hay banderas en todas las astas en la quinta avenida En el estridente viento de la historia las grandes banderas se agitan y se estiran en su atadura en las crujientes protuberancias doradas a lo largo de la quinta avenida París ha sido siempre hogar de todos los artistas extranjeros son amistosos los franceses te rodean con una atmósfera civilizada y te dejan dentro de ti completamente solo Nunca he conocido a un americano en París que no estuviera ocupado con planes propósitos y material americanos recordaba McLeish La gente se llevaba a su propio mundo con ellos Esto es lo interesante de los escritores americanos en París No escriben sobre París Escriben sobre los bosques de Michigan Hemingway extrajo sus cuentos cortos de experiencias en casa Sus viajes de adolescencia al lago Balloon en Michigan se convirtieron en los de su personaje Nick Adams y su amarga vuelta al hogar de Oak Park se convirtió en la historia de Krebs en el hogar del soldado París Sirvió a los escritores de distintas maneras a veces es solo un sitio al que ir emborracharse estar alegre y encontrarse unos con otros otras veces es un sitio donde aprender modas de literatura francesa e incorporarlas al inglés y otras veces es un sitio para conseguir una perspectiva de América el clima los ayudó todo lo que sucedía por las tardes iban todos al SELECT se sentaban alrededor de grandes mesas y disfrutaban de la cena juntas iban a Pamplona juntos como grupo fueron a Schroens a esquiar juntos como grupo se convirtieron en un organismo productivo unido y de ahí salieron algunas de las obras que aún consideramos obras maestras hoy día dentro de los círculos de estos autores cada uno influía en el otro en la literatura y en la vida un viaje a esquiar con Hemingway inspiró a un estimulado Archibald MacLeese a escribir páginas de prosa sobre su nuevo deporte después de leerlas Hemingway observó nunca escribas sobre algo de lo que no lo sepas todo en el clima más cálido de España Hemingway y Dos Pasos compartieron su sentido de la aventura corriendo con los toros en un evento igualmente espectacular James Joyce recitó su manuscrito de Finnegan's Wake bebiendo vino blanco con los MacLeese y Sylvia Beach otras noches Joyce simplemente acompañaba a la esposa de MacLeese Ada al piano solía venir y tocar el piano de Ada y le enseñaba unas canciones irlandesas preciosas como The Brown and The Yellow Bailey y todas esas grandes canciones y cantaban juntos pero todo eso también formaba parte del trabajo era una profundización de sus ideas un refuerzo de los conceptos de lo que estaban haciendo tenían un mayor sentimiento de quienes eran y lo que buscaban lo que algunas personas dirían que es socializar era en realidad una especie de buscar a tientas el camino de modo colectivo una de las grandes satisfacciones de ese periodo en París era que la competencia personal prácticamente no existía recuerda MacLeese lo que hacíamos era competir con el arte mismo abriéndose camino en su viaje literario los escritores de la generación perdida comenzaron a encontrar su camino también se veían a ellos mismos como una voz común era un nosotros era un nosotros que empieza a emerger de esta banda de chusma expatriada perdida perdida me considero a mí mismo uno de la generación del descubrimiento como Hemingway como Cummings como Fitzgerald todos salieron de Francia todos ellos por recomendación de Gertrude Stein Hemingway rechazó presentar su cuento corto arriba en Michigan a ninguna editorial americana la historia era buena Stein comentó pero lo explícito de su sexualidad la hacía impublicable en su lugar Hemingway envió historias en las que creía igualmente como el hogar del soldado sabía que las historias eran buenas y alguien las publicaría por fin en casa cuando dejé de hacer trabajo periodístico estaba seguro de que las historias se publicarían pero todas las que envié las devolvieron su historia del héroe con neurosis de guerra fue devuelta por Harper's Magazine junto con una carta de rechazo ahora familiar Ernest decía a veces que le hizo tanto daño que tiró cosas contra la pared y terminó llorando y le dije nunca pensé que tú llorarías y contestó déjame decirte tío cuando te duele lo bastante lloras nunca he llorado por una herida pero desde luego que lloré cuando esas historias en las que yo creía me las encontré de vueltas en el buzón Stein había sido la apropiada para aconsejar a Hemingway sobre los manuscritos impublicables la mayor parte de sus escritos incluida la novela épica The Making of Americans yacía en su estudio de la Rue de Fleur sin pasar por la imprenta ella estaba totalmente convencida de su propia importancia y escribió volumen tras volumen sin encontrar una editorial para ellas en el caso de Tres Vidas y Geography and Place Stein acordó pagar ella misma la publicación y la ascensión de la imprenta independiente dio a los escritos experimentales de Stein una salida natural había más jóvenes allí que estaban interesados en poner en marcha pequeñas imprentas podías publicar allí podías correr riesgos en ellas había muy poca censura escritores veteranos y talentos en desarrollo dependían igualmente de Broome de Harold Lepp Contact de Robert McCalmon y otras varias imprentas pequeñas para su reconocimiento si las pequeñas imprentas morían por hacer verso libre como lo dijo Stein la mayoría murieron jóvenes después de que los mecenas ricos perdieran interés en sus tareas literarias pero a pesar de su corta duración papel de pobre calidad y nada de beneficios las pequeñas imprentas publicaron las obras después de 13 años The Making of Americans de Gertrude Stein llegó de la Rue de Fleur al Transatlantic Review sin censura las imprentas a menudo publicaban incluso lo que Stein creía impublicable Arriba en Michigan tendría su primera oportunidad con la élite literaria cuando McCalmon publicó tres relatos y diez poemas de Hemingway cuando Hemingway llegó y empezó a escribir esta prosa tan nítida y lacónica esta especie de escritura vernacular que era desconocida en la prosa francesa e incluso en la prosa americana e inglesa por entonces fue terriblemente excitante con una serie de viñetas tituladas en nuestro tiempo Hemingway recibió un empuje muy necesitado del influyente crítico Edmund Wilson en su crítica del dial Wilson afirmó que el pequeño libro de Hemingway tiene más dignidad artística que ningún otro que haya sido escrito por un americano sobre el periodo de la guerra Wilson habló a un amigo de Princeton sobre este joven nuevo talento es auténtico respondió Scott Fitzgerald a su editor en Scripps Ners and Sons voy a buscarle ahora mismo envió un cable a su editor Maxwell Perkins y atrajo su atención hacia este joven escritor que deletreó mal con dos M's Hemingway H E M M I N G y eso hizo historia literaria Hemingway no tenía ni idea de que la venerable firma editorial le estaba buscando cuando el hombre que parecía un muchacho entró en el bar Dingo tenía el pelo ondulado una frente ancha ojos excitados y amigables y una boca irlandesa delicada de labios largos que en una chica hubiera sido la boca de una belleza la boca te inquietaba hasta que le conocías y luego te inquietaba más aún Fitzgerald por entonces tenía veintipocos años ya era todo un éxito era un autor bestseller con A Este Lado del Paraíso que fue publicada en 1920 él no tenía aún 24 años A Este Lado del Paraíso transformó al juvenil graduado de Princeton en el cronista de la era del jazz Fitzgerald fue un éxito inmediato en América y junto con su glamurosa esposa Selda encarnaban la vida de los rugientes 20 pero la vida de celebridad fiestas los fines de semana en Long Island y ginebra de contrabando se hizo pesada para los Fitzgerald se fueron al viejo mundo a encontrar un nuevo ritmo en sus vidas en su nueva casa de París la fama y la reputación de Fitzgerald de escritor popular tenía poca credibilidad entre la vanguardia de la orilla izquierda de Hemingway Debían tenerle una envidia extraordinaria a estos escritores noveles autodenominados serios y experimentales en el París de aquel tiempo y tendían a considerarle un populachero y no por lo tanto un escritor serio aunque se sentaba con Hemingway intentando disfrutar en los cafés Montparnasse nunca fue el estilo de Fitzgerald mientras que el trabajo de Ernest como artista serio le hizo el preferido de la orilla izquierda la complacencia de Scott encajaba con un playboy de la orilla derecha es el lugar de las preciosas avenidas deslumbrantes vestíbulos de hotel con alfombras doradas blancas y rojas y es esa imagen de París creo yo la que a veces aparece como fondo de la obra de Fitzgerald Fitzgerald también podía permitirse la diferencia en el precio entre una copa en el glamuroso bar del Ritz y el descuidado Closerie de Lila Fitzgerald vino a Europa con un gran talonario una gran cuenta bancaria y una comisión muy establecida por escribir para el Saturday Evening Post debemos recordar que pagaban 5.000 dólares por cuento corto esto es equivalente hoy a que a un escritor le paguen 50 o 70.000 dólares por historia que es quizá algo que él podía terminar en un día si era un buen día de sobriedad eso era una rareza a los Fitzgerald se les conocía por pasar bebiendo cuatro días seguidos entre los bares de la orilla derecha los cafés de la orilla izquierda y los clubs y cabarets de Montmartre Fitzgerald describió el primer verano completo que pasó en París como una temporada de mil fiestas y nada de trabajo y desgraciadamente es lo que le pasó mientras estuvo allí en medio del ensueño Fitzgerald trabajó muy poco en París como Hemingway le escribió París es venenoso para ti Hemingway quizá fuera a fiestas tanto como Fitzgerald pudo haber salido a los cafés hasta tarde por la noche y quedarse hasta mucho más tarde y beber mucho más que los Fitzgerald pero Hemingway a la hora de escribir era enormemente disciplinado y Fitzgerald creo que no tenía mucha disciplina Fitzgerald decidió aceptar una invitación para ir al sur de Francia allí esperaba recuperar la esquiva disciplina que había encontrado durante las primeras fases de su novela el gran Gatsby tal vez su suerte sería mayor en la Riviera un lugar para vivir sin comodidades y escapar de todo el mundo escribió Fitzgerald de la Riviera Francesa y hay que entender que en este periodo la Riviera no era un lugar al que irías en verano si eras francés elegante las únicas personas que había por allí en verano eran los campesinos y los pescadores en el retirado pueblo a orillas del mar de Valscur en el sur de Francia Fitzgerald completó el borrador final del gran Gatsby su trabajo continuó a pesar de una aventura entre su esposa Zelda y un aviador francés rota su fe en el matrimonio Fitzgerald se sintió atraído hacia la segunda mujer más influyente de su año en Francia Sarah Murphy una mujer yace bajo un techo de sombrillas haciendo una lista de cosas de un libro abierto en la arena su traje de baño estaba bajado en los hombros y su espalda de un rojizo marrón anaranjado resaltada por una serie de perlas cremosas brillaba al sol su rostro era duro y encantador y conmovedor Fitzgerald quedó tan hechizado por la belleza irlandesa de Sarah y su intensa inteligencia como Pablo Picasso lo había estado antes que él criada en un Manhattan sofisticado la cosmopolita Sarah Wybor abandonó la vida de sus padres al casarse con Gerald Murphy un ardiente graduado de Yale que prefería el arte de vivir a dirigir el emporio de artículos de lujo de su padre Gerald tuvo el buen sentido de considerar la atracción de colegial de Fitzgerald como perturbaciones sentimentales Gerald Murphy trataba a la vida con un estilo tal que Picasso comentó existe la elegancia americana su complexión era rojiza y curtida igual que su pelo corto sus ojos eran de un azul brillante y duro su voz con una ligera melodía irlandesa que la traspasaba se ganaba al mundo Gerald tuvo una transformación cuando llegó a París en 1921 vio en el escaparate de una galería cuadros de Picasso Braque Ledger y Juan Gris y decidió que eso es lo que quería hacer con su vida si eso es pintura le dijo a Sara es la clase de pintura que yo quiero hacer dedicado a su arte los cuadros de Gerald pronto fueron exhibidos junto con los de aquellos pintores que le habían inspirado intensamente de pronto se hizo muy muy famoso entró en el club de Picasso y Leger de quienes se hizo muy amigo porque pensaban que era un artista nuevo sorprendente sorprendente y estimulante Fernand Leger encontró el arte de Murphy tan cercano a su estilo que le declaró el único pintor americano en Francia John Dos Pasos dijo una vez que después de dar un paseo con Gerald por París él nunca volvería a ver nada en las calles de París de la misma forma a causa del modo en que Gerald le hizo ver las cosas en cierto sentido toda su vida fue su arte atento al deseo de dos pasos de saber más sobre ballet Gerald le entregó una brocha mientras pintaban el escenario de la nueva producción de Igor Stravinsky eran amigos de Stravinsky Picasso Leger y Diaghilev y toda la fila de la vanguardia parisina y los Murphy provenían de una especie de lugar de reunión para los europeos y los americanos un modo de que los americanos consiguieran una dosis de lo que habían venido buscando a Europa a través de los Murphy Archibald Maglis pudo discutir de arte con Fernand Leger o de prosa con Jean Cocteau mientras su esposa estudiando en profundidad las canciones de Eric Satie podía recibir indicaciones del compositor mismo mientras Ada Maglis escribía los Murphy quienes nos gustan muchísimo viven cerca de nosotros así que no tenemos ni una carencia Los amigos de Gerald y Sarah Murphy siempre se referían a ellos como una pareja dorada vivían siempre como si estuvieran inventando un juego maravilloso y estar en su órbita para personas como Fitzgerald o Hemingway o Archibald Maglis y los demás americanos expatriados que vivían en Francia en aquel momento era una experiencia muy emocionante Para mí solo la parte inventada de la vida es satisfactoria declaró Gerald Murphy en su casa llamada Villa América en Cap d'Antib los Murphy inventaron una gran vida para aquellos que se unieron a ellos uno podía excederse más en el verano en la riviera y lo que ocurriera parecía tener algo que ver con el arte recordaba Fitzgerald esos dos sabían cómo hacer arte de una conversación y de los placeres de la comida comer a la luz de la luna comer patatas nuevas con eneldo y mantequilla y beber vino blanco esa es tu cena bajo un tilo está bastante bien iban a la playa antes de comer y pasaban allí una hora o dos como Fitzgerald lo describe en suaves la noche tomando el sol nadando y jugando con sus amigos el hombre el hombre con la gorra de jockey iba ahora de sombrilla en sombrilla llevando una botella y pequeños pasos en las manos luego él y sus amigos se pusieron más animados y más cerca unos de otros y ahora estaban todos bajo una sola colección de sombrillas muy del gusto del tímido y de voz suave dos pasos los Murphy eran muy aficionados a las reuniones íntimas de amigos no reparando en gastos en champán y para que el caviar llegara en avión desde el mar Caspio los Fitzgerald eran muy aficionados a cualquier reunión de los Murphy con frecuencia encontramos a Scott en el sur de Francia una vez él y Zelda cogieron los zapatos y las carteras de todos e intentaron hervirlos mientras la fiesta seguía creo que en parte porque sintieron que si hacían eso nadie se iría las fiestas debían durar eternamente creo que esa era su idea ser incluido en el mundo de Dick Diver durante un tiempo era una experiencia extraordinaria a Sarah Murphy le preguntaron más tarde en su vida que había hecho de París y del sur de Francia un lugar tan excitante y maravilloso en los años 20 y contestó no eran las fiestas las que lo hicieron un tiempo tan alegre era que querías a tus amigos y querías ver todos los días y normalmente los veías cada día y era como una gran feria y todos éramos tan jóvenes en el verano de 1925 lo único que Hemingway tenía para enseñar de sus cuatro años en París eran cuentos cortos su primer intento de novela una historia en la guerra entre una enfermera y un soldado herido se había evaporado su esposa Hadley había perdido el manuscrito entero en un tren Hemingway decidió que necesitaba la escritura disciplinada de los cuentos cortos para poder madurar la facilidad lírica de la juventud que había lastrado su novela inacabada Hemingway agonizaba sobre sus manuscritos hacía correcciones garabateaba encima reescribía una y otra vez hasta que le salía justo como quería cuentos cortos como El hogar del soldado sólo habían surgido después de innumerables intentos y fracasos sentía que aquellos como Scott Fitzgerald que cambiaban sus historias para las astutas revistas prostituían su talento y estaban en peligro de destruirlo pero cuando acabó de leer El gran Gatsby Hemingway supo que había leído una obra maestra Fitzgerald escribió la quinta esencia de la novela americana la novela sobre el sueño americano del siglo XX El gran Gatsby afirmó el siguiente paso de Hemingway tenía que escribir una novela No sabía cómo iba a escribir algo tan largo como una novela a menudo me llevaba una mañana entera de trabajo escribir un párrafo completo cuando tuviera que escribirla sería lo único que hiciera y no habría elección Un mes más tarde Hemingway y su esposa Hadley se fueron de vacaciones con sus amigos a las fiestas de San Fermín en Pamplona En una fiesta de una semana de duración los expatriados bailaron hasta el amanecer en las calles corrieron con los toros y vieron la muerte en la arena Hubo intriga sexual entre Harold Love Lady Duff Twisten y un celoso Hemingway Hubo insultos y peleas de borrachos en los cafés Las fiestas fueron unas vacaciones espléndidas para Hemingway le habían proporcionado material En dos meses terminaría el primer borrador de su primera novela Si pudo escribir un libro tan bueno como el gran Gatsby escribió Hemingway estoy seguro de que podía escribir uno aún mejor Fitzgerald tenía expectativas similares de su nueva novela Será sobre mí mismo La mayoría de ella tendrá la forma más sorprendente jamás inventada En el sur de Francia Fitzgerald planificaba la novela que seguiría a Gatsby Los nombres de los personajes y la naturaleza de la historia cambiaría en el curso de su escritura pero centró su novela alrededor de una rica pareja americana que vive en la riviera A su regreso a París en septiembre Fitzgerald tenía poco que enseñar de su novela Scott y Zelda habían estado en Cap d'Antibes y ese otoño cuando le vi en París estaba muy cambiado No había recuperado la sobriedad en la riviera Ahora estaba borracho tanto durante el día como por la noche El año tras Gatsby no había sido productivo para un Fitzgerald de 28 años Recordaba 1926 como un año de beber gandulear más los Murphy Zelda había sido de poca ayuda en su falta de disciplina Tenía una esposa que era para él una distracción constante En cierto sentido tenía una esposa que estaba celosa de su éxito como escritor y esa fue quizá la cosa más devastadora de todas Zelda quería ser todo lo que era su marido Zelda le miraba y sonreía felizmente con los ojos y con la boca mientras bebía el vino Llegué a conocer muy bien esa sonrisa significaba que sabía que Scott sería incapaz de escribir Su extravagante estilo de vida estaba arruinando económicamente a los Fitzgerald Escribió a los veintitantos un artículo para una de esas revistas llamado ¿Cómo vivir con 36.000 dólares al año? Que contaba su vida bastante turbulenta con su esposa Zelda Su dinero lo perdía en excursiones de toda la noche en bebidas comidas y generosas propinas recordaba haber dado un billete de mil francos a una orquesta por tocar una sola pieza un billete de cien francos a un portero por llamar a un taxi Aunque el gran Gatsby había sido aclamado por la crítica comercialmente la novela tuvo pocas ventas una cuarta parte de lo que Fitzgerald esperaba que fueran Un necesario aumento en el salario de Fitzgerald del Saturday Evening Post produjo más historias cortas y más interrupciones en su novela sobre la Riviera Zelda observó que la novela iba tan lenta que debía ser publicada por entregas en la enciclopedia británica A continuación de su malograda oportunidad de escribir para Hollywood tuvo una serie de ataques de nervios Las pausas como Fitzgerald los llamó impidieron cualquier trabajo serio en 1927 En 1928 el año que Scott fue a la cárcel parisina dos veces por embriaguez escribió La novela era como un sueño cada día más y más lejos Creo que Fitzgerald pudo trabajar bastante bien en París hasta que empezó a beber tanto que no le permitió trabajar en absoluto Después de un año de ser incapaz de escribir ni siquiera historias cortas escribió a Hemingway He trabajado dos meses en un cuento corto popular que estaba predestinado a ser roto cuando lo acabara En una postdata Scott escribió El post ahora paga a la vieja puta 4.000 dólares el polvo Hemingway replicó frustrado Diablos tienes más material que nadie y desde luego te importa más Por amor de Dios sigue escribiendo y termina la hora y por favor no escribas nada más hasta que esté terminada Mi padre sentía que era uno de los talentos realmente grandes y que desgraciadamente lo estaba desperdiciando Si Fitzgerald no hubiera escrito nada en el extranjero aún así hubiera hecho la mayor contribución a nuestra editorial que nadie más había hecho y fue presentarnos a Ernest Hemingway Cuando Scriveners publicó Fiesta de Hemingway en 1926 el New York Times elogió la prosa parca y lacónica que avergonzaba a la prosa inglesa más convencional Europa fue realmente la formación de Ernest Hemingway En sus cinco años en París Hemingway se transformó de un ansioso ilusionado en un novelista de clase mundial Elevando la vida de los expatriados a obra maestra Hemingway comenzó su última novela París era una fiesta con una cita muy adecuada de Gertrude Stein sois todos una generación perdida La vida de celebridad siguió a Ernest Hemingway a lo largo de la orilla izquierda con esperanzados jóvenes americanos emulando su éxito y su estilo Recién llegados del medio oeste tomaban como ejemplo a los héroes de Hemingway haciendo viajes como él había hecho a las fiestas de España Con fiesta Ernest Hemingway había alcanzado la cima de sus años en París Se publicó junto con una novela corta cómica titulada Torrentes de Primavera una parodia mordaz de Sherwood Anderson y no fue un acto de bondad hacerle eso a Sherwood Anderson Scribner la publicó y puede que sea la menor de las obras de mi padre Torrentes de Primavera era una burla pública del hombre que le presentó al París Literario y a Gertrude Stein Hemingway se anticipó a la ira de Stein él había atacado a alguien que formaba parte del aparato de ella Más tarde la relación se estropeó más ella empezó a decir a todo el mundo públicamente que todo lo que había aprendido sobre escribir lo había aprendido de ella y que sin ella él nunca hubiera sido escritor La refutación impresa de Stein a Hemingway llegó en la autobiografía de Alice B. Toclas Las memorias de sus años en París dieron a Stein una celebridad compartida como dijo un crítico solo con gángsters jugadores de béisbol y estrellas de cine La última vez que Sherwood estuvo en París hablaron a menudo de él los dos habían formado a Hemingway y ambos estaban un poco orgullosos y un poco avergonzados de la obra de sus mentes Con su nueva fama literaria Hemingway había superado su vida en la Closerie de Lila A menudo Fitzgerald se sentaba solo en el café pensando en Hemingway y en las promesas de tiempos mejores Una de esas noches él y los Murphy habían salido a cenar y él bebió demasiado y cuando todos se levantaron para irse Fitzgerald cayó de rodillas al suelo y rodeó con sus brazos a Gerald y le dijo no te vayas no me dejes aquí solo Estuve en silencio tanto tiempo tras Gatsby y la moda de Ernest superó a la mía escribió Fitzgerald No era solo el público el que había olvidado a Fitzgerald Scott descubrió que sus mejores amigos también le habían abandonado incluido Hemingway Con plena confianza en su oficio Hemingway terminó la novela de los tiempos de la guerra que se había puesto a escribir originalmente Cuando Adiós a las armas fue publicada en 1929 Hemingway aseguró su rango de peso pesado literario Al no ser ya el artista novel de los cafés descubrió que París había cambiado igual que él El fervor artístico que había sido la vida en París a principios de los 20 ahora se estaba convirtiendo en delirio Oleadas de americanos listos para unirse a los famosos expatriados aumentaron lo que Fitzgerald llamó una neurosis generalizada al acabar la década Fue testigo de que con cada nuevo cargamento de americanos expelido por la prosperidad la calidad caía hasta que hacia el final había algo siniestro en los locos cargamentos de barcos El día 29 de octubre de 1929 cambiaría a París de nuevo la bolsa americana se había derrumbado El hundimiento de la bolsa de 1929 acabó con todo esto porque ya no recibían sus envíos de cheques desde casa y así los americanos fueron los que más duro cayeron los primeros en caer y fueron los que tuvieron que volver a casa porque no podían trabajar en Francia En un día todo ello pareció derrumbarse toda la casa que había sido construida y que todos habían habitado era un castillo de naipes que se les había caído encima Hubo personas como los MacLeaks que decidieron volveremos a América queremos estar en América Ernest Hemingway y su nueva esposa Pauline volvieron a América Scott y Zelda Fitzgerald volvieron y luego estaban los Murphy resistiéndose a volver a América La tragedia acabaría con la despreocupada vida de los Murphy en el sur de Francia en 1929 se trasladaron a Suiza en un intento fallido de curar a su hijo de la tuberculosis Gerald cerró Villa América nunca volvería a pintar ahora la vida misma ha intervenido escribió a Fitzgerald Gerald Murphy decía que para él solo la parte inventada de la vida era satisfactoria y tenía un esquema real alguna belleza y que la vida lo destrozaba y lo destruía y creo que es lo que le pasó a todo el mundo en aquella época desde su granja rural en Massachusetts Archibald MacLeese escribió a Gerald Murphy un poema titulado Carta Americana preguntando ¿Cómo puede un hombre sabio tener dos países? MacLeese añoraba París pero sabía que a pesar del gran legado de Europa su tarea era para la promesa de América esta esta es nuestra tierra esta es nuestra gente esta que no es ni una tierra ni una raza debemos recoger el viento aquí en la hierba para la cosecha de nuestras almas Gerald y Sarah Murphy por fin zarparon hacia América uniéndose a una generación de amigos y exiliados que habían vuelto al hogar Gertrude Stein y Alice B. Toclas estaban entre los pocos que permanecieron en París ¿Y qué llevaron de vuelta? Llevaron de vuelta un sentido de la cultura llevaron de vuelta una forma nueva de mirar la tradición una forma nueva de inventar prácticamente qué es la literatura volvieron con un nuevo lenguaje volvieron con una forma fresca de hablar este es el lenguaje parco que Stein ayudó a Hemingway a refinar pero también volvieron con temas volvieron escribiendo sobre vidas ásperas en las ciudades americanas un sentido fresco del urbanismo volvieron a un sentido de la escritura que estaba sintonizado con la música que se había generado el jazz y el hecho de que tuvieran que ir a París para poder hacer eso es fantásticamente irónico estas personas tuvieron que salir de América para poder como lo diría por motivos culturales y literarios inventar América en el retorno de los exiliados su biografía de la generación perdida Malcolm Cowley recuerda el final del viaje que le había llevado a él y a sus compañeros de clase de conducir ambulancias a autores internacionales la generación perdida había dejado de merecer su nombre sus miembros o se habían hundido o habían encontrado su lugar en el mundo aquellos escritores que tuvieron éxito crearon un conjunto de literatura americana al mismo nivel que la de los maestros europeos la inspiración que buscaban la encontraron en París nada acababa nunca en París el recuerdo de cada persona que ha vivido en ella difiere del de cualquier otro siempre volvemos a ella no importa quiénes seamos o cómo hayamos cambiado o con qué dificultades o facilidades podamos llegar París siempre mereció la pena y recibías a cambio cualquier cosa que aportaras pero así es como era París en los primeros tiempos cuando éramos pobres y muy felices muy felices muy felices muy felices Gracias por ver el video.